Yo paso, es que hay hambre, ellos no tienen bebida, nosotros no tenemos comida, estamos ya con unas ganas ya de aligerar y se nos ha pasado que ahora tenemos una de las actuaciones, uno de los platos fuertes de esta noche. Ella es, bueno, es una preciosidad, eso para empezar, y además es alumna del Conservatorio Profesional de Danza de Pepa Flores. Les dejamos con unas malagueñas y Carmen Aguilar. Gracias. Me muero. Gracias. 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 Gracias.